La guerra supone un negocio muy rentable y no solo para los fabricantes de armas. Un estudio acusa a la banca de beneficiarse de inversiones al alza en este sector y convertirse así en corresponsables de las masacres. Han dado apoyo financiero a empresas que venden armas al ejército de Israel y que las usa cometiendo crímenes de guerra sabiendo que esto estaba pasando. Sin los bancos no habría prácticamente armas y sin el apoyo financiero no habría prácticamente guerras porque las guerras son muy caras. En el último año Israel ha disparado 70.000 toneladas de explosivos contra Gaza que han matado a más de 40.000 personas. El país que más material bélico suministra al ejército israelí es Estados Unidos, seguido de Alemania. España cerró el grifo a la venta de armas tras el 7 de octubre, pero según el Centro de Las para la Paz, las municiones pactadas previamente siguen saliendo y hay bancos españoles financiando a los principales fabricantes del mundo. Los bombardeos que se produjeron en el campo de refugiados de Jabalía el 7 y el 31 de octubre fueron realizados con unas bombas guiadas que se llaman GBU, que produce Boeing y General Dynamics. A Boeing le ha financiado el Santander, el BBVA y CaixaBank. Protestas como estas piden un embargo a Israel, para que ningún país pueda venderle armas y lucrarse con este comercio, además de poco ético, pase a ser ilegal.